Tú entras y vas a ver la cantidad de... ¿Qué cosa es eso de YouTube? ¿Qué es eso? Yo no sé, no, no, perdona que estoy un poco despistado. ¿Qué es eso? Bueno, yo también estaba despistada igual que tú. No sabía eso. Hasta que... ¿Qué cosa es eso? Un canal. Cuando me dice ahí, tú me ves, yo te veo y nosotros nos vemos. Ah. Eso dice... La confusión. Y supongo que eso es el YouTube, ¿no? Yo te vi, así se llama, yo te vi. Es la traducción libre de YouTube, yo te vi. Yo te vi. Y toda esta gente te está viendo en el mundo entero, dos millones de personas. Sí, pues, como te digo, Jaimito, para mí ha sido algo sorprendente, porque no lo creía honestamente. Cuando llegaban las llamadas telefónicas a mi casa felicitándome por el éxito, por la música, por la letra. Que la letra, me decían que tiene mucho mensaje, muy bonito. No cabe duda, no cabe duda. Sí, sí. ¿Y cuál es el mensaje oculto, cifrado, en la canción Nuevo Amanecer? Eh, bueno, la letra dice así, ¿no? Que te voy a decir un pedazo, ¿no? De la letra. Este, y por qué...